Yo soy Marisol Ortiz y esta puede ser la película de tu vida. ¿Qué tal amigos de Canal 15? Nosotros muy contentos por varias razones. Estamos ya casi a punto de completar esta emisión llamada primera temporada del Cerebro al Corazón. Están siendo, han sido unos seis meses increíbles, maravillosos, de mucho enriquecimiento. Tenemos la fortuna de contar con dos programas más y estos, dado las fechas que van a ser transmitidos en Canal 15, los vamos totalmente a canalizar pues para enriquecer áreas importantes de nuestra vida. Yo creo que cada inicio de año la gente se pregunta qué hacer, de cómo hacer para tener una vida un poquito más bonita, más llevadera, más espectacular. O simplemente hay gente que se pregunta cómo comenzar a tener una vida espectacular. Porque aunque ustedes no me crean, aunque el mundo está lleno de maravillas, obviamente con sus correspondientes retos, aunque hay tanta cosa alrededor de la que podemos sentirnos tan satisfechos, tan agradecidos, pues allá afuera hay mucha gente que piensa que no hay nada, no hay nada que celebrar, no hay nada que agradecer, no hay nada por qué vivir, no hay nada para qué disfrutar, para qué estar. Entonces yo creo que siempre es un momento oportuno para comenzar a tomar de la vida todo lo que nos ofrece. A partir de un ser superior, a partir de una espiritualidad, a partir de una mentalidad. Hay gente que le gusta el área espiritual, hay gente que le gusta el área de la meditación, hay gente que le gusta el área de la psicoterapia. Sin embargo, todas estas áreas se conjugan a algo, a trabajar en que el ser humano ame, sea amado y viva una vida de creación, o sea, creando una vida en plenitud para su satisfacción. Por eso el día de hoy tenemos un programa bien, bien especial. Puntos de poder que usted y nosotras, por supuesto, vamos a tomar en cuenta para que el 2023 sea diferente. Y hoy vamos a hablar de puntos de poder en esas áreas de nuestra vida o en ciertas cosas de nuestra vida que nos van a enriquecer, que nos van a ayudar, pero yo no podría hacer este programa sin mi cómplice. Ella ya la conoce, estuvo en un programa anterior mi hija, Joana Lu, que va a estar conmigo. Ella es estudiante de psicología. Pero yo creo que me temo mucho, Joana, que el día de hoy el programa no tiene tanto que ver con esa carrera. Así es. O quizás un poquito, pero no es directamente involucrado. Sí, bueno, hoy vamos a tratar más cosas, no solo en cuanto a lo psicológico, sino a lo espiritual, a la conexión con uno mismo, que es también algo muy importante. Pues nada, empezar primero que nada, decir que la conexión con uno mismo tiene que ver con más cosas, con el hecho de amarse, tener confianza. Y muchas veces por sí mismo uno no puede tener confianza, así nomás porque sí, ¿verdad? De hecho, la confianza surge de ver cómo podemos superar los retos de la vida de la mejor manera, vernos a nosotros mismos como, por ejemplo, alguien que se pone un reto de bajar peso, decir, oye, muy bien, la estás haciendo excelente, ¿verdad? En el espejo. Pero el hecho de amarse a sí mismo no es un camino fácil, es un camino bastante complicado cuando vienes también incluso de un ambiente en el que no se enseña esto. Y pues vamos a empezar por unos puntos que quiero enfatizar para quienes, incluso no necesariamente inicios de año, pueden hacerlo incluso desde ahora, siendo mediados de diciembre. Bueno, ni tan mediados, ¿verdad? Estamos a 14, pero se puede hacer. El primer punto, tengo aquí anotos mis puntos, y los tengo anotos para que no se me olvide, porque luego se me olvidan. El primer punto es buscar lo divino, es buscar un ser superior que te acompañe. A muchas personas se les puede hacer familiar el concepto de Dios, el concepto de universo, la vida misma. Puede ser también utilizado un concepto, no sé, Buda, quien tú, quien para ti sea más cómodo, buscar siempre una ayuda. Hay que ser honestos, ¿no? Muchas veces podemos hacer las cosas solas o solos. Incluso estando acompañados, hay veces que nos sentimos solos. Y lo importante que es saber que no solo en la Tierra tenemos este apoyo, sino que también un ser más allá, que conoce incluso nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que nos puede ayudar a organizar nuestra vida, está ahí para apoyarnos. Y esto es bien importante, siempre tener algo en quien confiar, o en qué confiar y en quién confiar. Porque si no tienes a alguien o algo en que confiar, la vida se vuelve como una incertidumbre. Como que sí confías, pero ¿y luego qué va a pasar? Viene el miedo, viene la desconfianza, que son puntos que vamos a tratar más adelante. Y una vida llena de miedo no es para nada cómoda. Yo les aseguro que no. A nadie le gusta el miedo en exceso y menos vivir con este estado de alerta permanente es bastante incómodo, incluso físicamente. Sí. Hay un término que he escuchado que dice, cuando te pasan cosas bonitas, no es magia, es fe. Y tiene mucho de cierto. Sin embargo, las personas que nos apoyamos en un poder superior, sea cual sea la religión, posiblemente ustedes no tengan ni siquiera una religión, pero sea cual sea la creencia. Y lo hemos comentado muchas veces, y yo lo he comentado con muchas personas, es que nos conviene, creer que de verdad hay alguien acompañándonos, un poder inmenso y omnipotente, que nos hace posible y llevadera el día a día. Ahora no es como que, ah, bueno, sí, creo que está Dios conmigo, y ya, me suelto absolutamente que él trabaje por mí. Es como que todos los días, ¿no? Yo te comentaba hace un tiempo o hace unos días. Nosotros podemos ir a talleres, podemos ir a esas meditaciones que yo les digo, leer, oír, aprender, escuchar a un sacerdote, escuchar a un pastor, y decir, ay, me encantó. Esto que dijo esta persona me encantó, y esta es la varita mágica que va a cambiar mi vida. Pero al día siguiente me va absorbiendo el entorno, me come, ahora sí que la pila, me consume mi pila, que estaba al 100, pues me queda con la reserva. Entonces es un trabajo día a día a día, pero que sí nos conviene, ¿verdad? Estar así como, no voy solo. O sea, me levanto y de entrada no voy solo, hay alguien cerca de mí. Sí, aparte es como que más cómodo el hecho de saber, bueno, en el caso de las personas que somos o conocemos a Dios, es como, Dios me está ayudando, así que no tengo por qué preocuparme. El hecho de incluso despertarte en la mañana, no tener algo que tú hayas planeado el día anterior. Es decir, no me importa lo que sea que vaya a pasar, sé que va a ser un día maravilloso. Y es que la verdad, empezar a tener confianza y fe no es tan bien sencillo. Todo es cuestión de trabajo. Y es que al principio uno ve a la gente positiva, y me ha tocado mucho casos en los cuales me dicen, es que hay gente tan positiva que me cae gorda, me cae bien mal. Y es como, es que lo mejor te cae mal porque tú quieres lograr eso y no sabes cómo. Te frustras el simple hecho de no saber cómo llegar a ese punto. Y dices, lo quiero buscar, ¿verdad? Pero no, ese no es el caso. Sino simplemente saber que, ok, a la próxima vez que te topes una persona tan positiva, mira, a lo mejor es una persona que en algún momento de su vida tuvo un reto tan fuerte, tuvo un dolor tan fuerte, tuvo una crisis, tuvo alguna pérdida importante en su vida. ¿Qué pasó? Eso pues terminó por decir, es bueno, si yo no cuido de mí, si no me preparo para los retos de la vida, desde el amor y desde la confianza, todo me va a tumbar. No quiero volver a estar en ese estado. Claro. Oye, se me ocurre invitar a nuestro público, a los televidentes y a los que nos siguen a través de redes sociales, a que hagan como una especie de hojas, ¿no? Con anotaciones. Y luego las peguen en la pared. No necesariamente así como muy organizaditas, peguen una por aquí y otra por acá, donde se encuentren estos. O sea, al primero que, ¿lo puedes repetir, por favor, ese estar conectado con una divinidad? Sí. El primer punto es buscar lo divino, un ser superior que te acompañe. Buscar como ese apoyo. No puedes verlo en el caso de Dios. Le gusta mucho a Dios que le llames como un papá, como una mamá. Si eres alguien que, por ejemplo, no tuvo papás, ver a Dios como mi papá, por ejemplo. Si quieres un amigo, decirlo como un amigo. Yo estoy dando el ejemplo de Dios, pero usted puede acomodar sus creencias a las que usted tenga. Sería, pues, principalmente saber que no está solo, que en el momento de tener alguna preocupación o alguna dificultad, decir, no me importa, el miedo está bien, lo abrazo, pero prefiero estar en calma. prefiero pasar este reto de la mejor manera posible, sin hacerme daño, sin hacer daño a los demás, y simplemente saber que todo está bien, que no va a pasar realmente nada malo, que no hay algo que me vaya a tumbar, porque soy lo suficientemente fuerte, pero esto obviamente viene de fuera de nosotros. Claro. Ahora, nunca es tarde, no sé, yo creo que en estos minutos antes de irnos a un corte, yo les puedo comentar que llega un momento en que nos confundimos en el concepto. Viene, ya estamos a una semana de celebrar Navidad, y entonces, ¿cómo es este concepto? Y no quiero ser la mamá regañona, la trillona, la esta que dice, ay no, es que Navidad es el nacimiento de Jesús, medítenlo, véanlo, no sea la posada, no sea la pachanga, no, quiero ir un poquito más para allá, porque aún hay familias, o hay personas, o habemos personas, yo en lo personal, mucho tiempo, y hasta ahorita estoy trabajando en ello, porque es un trabajo, repito, día a día, año tras año, pues cuántas veces dices, ok, sí, pues yo me la paso en reunión familiar, sí, a lo mejor hago una oración, sí medito sobre el nacimiento de este ser tan increíble en mi vida, como es Jesús, y es Dios al final del día, pues ahora sí que encarnado en una virgen, y entonces, pero ya, el resto del año nos olvidamos, y cuando tú dices, no, mi estilo de vida se llama Dios, y comienzo con Él, o ese poder superior, y comienzo con Él, día a día, pues empiezan a cambiar cosas, empiezan a cambiar las prioridades de las cosas, y en lo personal, yo tengo un testimonio, cuando eso sucedió, yo tuve un acercamiento con mi papá, que yo decía, por trabajo no puedo, o sea, lo amo, y lo quiero, y lo veo cada mes, y cada dos meses, o cada medio año, bueno, no era tanto, pero sí muy, muy espaciado, y de lejecitos, adiós, y cuando empiezo a decir, bueno, yo sí deseo, disfrutar, y sacaré de esta vida, el jugo esencial, el que te nutre el alma, y entonces, cambiaron las expectativas, y entonces, pude, más de dos años, disfrutar de un día, conviviendo, comiendo con mi papá, y fue pues maravilloso, al punto que Dios me concedió, en el último día de su vida, en los últimos latidos de su corazón, cuando sus ojitos apenas estaban, este, empezando a dilatar sus filas, pues yo poderme acercar, y decir, le has oído, gracias por todo, entonces, eso es lo que te regala, un acercamiento, un apego, ahí sí se vale un apego, espiritual, un apego a un poder superior, a una divinidad, vamos a un corte, y seguimos, venimos con más puntos, porque nos estamos consumiendo el tiempo, pero vienen más puntos importantes, regresamos. Pues continuamos, estamos hablando de puntos de poder, de puntos de sostenimiento, desde el punto de vista, valga la redundancia de tantos puntos, espiritual, emocional, de fe, de, de tener ese, ese cómplice, si se le puede llamar así, que pues no se ve, pero se percibe, y entonces cuando uno comienza con esto, con este acercamiento, con este estilo de vida, apegado a una, a un ser superior, a saber que alguien está ahí apoyándonos, una fuerza universal, una luz universal, que nos está apoyando, la vida empieza a fluir, y sigue fluyendo, así es que seguimos con esos puntos. El segundo punto, que considero que es muy importante, es tener confianza, y tener fe, que como les acabo de decir, en el punto anterior, tener fe, no siempre es algo así, de que ay déjame, tengo tantita fe, y de que todo va a salir bien, y no, por ejemplo, hay personas que, viven tanto en el miedo, que se acostumbran a eso, a vivir como que preocupados, ay es que a lo mejor, y no sale bien mi tarea, a lo mejor y repruebo, a lo mejor y me, y me sacan de la escuela, por ejemplo, o a lo mejor, mi matrimonio va a fallar, a lo mejor y, y esta persona no me quiere, entonces empezamos, tanto a pensar así, que nos acostumbramos, mucho a la negatividad, al hecho de desconfiar, tanto incluso, de nuestro propio proceso de vida, que decimos, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿en dónde quedo yo? ¿Cómo le hago para ser feliz? ¿No? Y es que la felicidad también, yo creo que es algo que se trabaja, en lo personal, lo he considerado así, como un trabajo constante, muchas veces la gente piensa que, ser feliz es nada más como, ah, pues se me antoja ser feliz, por X cosa, a veces llega un punto, en el que haces algo que te gustaba antes, que te causaba felicidad, y ya no te causa felicidad, ya no sientes ese mismo, ese mismo, como impetu de hacer las cosas, y es que precisamente, vienen cosas más adentro, que trabajar, vienen cosas más que, que tener en cuenta, por eso uno de los puntos que yo puse, es tener fe y confianza, y que es tener fe y confianza, es simplemente saber, por ejemplo, en el caso de, voy a poner un ejemplo con Dios, yo tengo fe en Dios, que mi salud va a mejorar, porque, porque yo sé, que en sus manos, todo va a salir mejor, o yo sé que, el tratamiento que voy a llevar, me va a hacer buen efecto, porque él me está ayudando, porque yo le pido ayuda, por ejemplo, y es simplemente, dejarlo ir, dejarlo ir, porque si por ejemplo, decimos tener fe, lo dejamos encargado, en nuestro divinidad, por ejemplo, pero seguimos preocupándonos, constantemente, ahí viene como que ese, bueno, estás confiando, pero sigues preocupado, es como, en la mañana te levantas, bien feliz, y le dices adiós, crees por un nuevo día, te dejo mi salud, te dejo mis preocupaciones, pero luego sales de tu cuarto, vas con la comadre, y le dices, no, ¿qué crees? es que estoy bien preocupada, por mi hijo, estoy bien preocupada, por esta salud, y entonces ahí, se va a dar cuenta usted, que no tiene, la suficiente fe, para decir, todo va a salir bien, entonces hay que tener, mucho cuidado también, con nuestra mentalidad, es un punto que vamos a, a detallar más adelante, porque también es muy importante, darnos cuenta, que es en sí, realmente tener fe, y que es como que, fue una fe tibia, ¿no? una fe de sí, pero no, pero es que a la vez, me da miedo, o sea, yo también tengo que hacer algo, usted, va a ir viendo poco a poco, cómo es esto, no es fácil, como le digo, y que no sea una fe convenciera, porque, creo yo, que las máximas pruebas de fe, es cuando las cosas, no van nada bien, o sea, o muy poco bien, entonces, ahí es donde, y hay una cita, que yo busqué en este momento, pues para compartírselas, que dice, es pues la fe, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, o sea, al final del día, la fe, se va a demostrar, en esas cosas, que parecen, pues técnicamente, materialmente imposibles, sí, y, y fe, en lo que no se ve, o sea, aún en esas cosas, que decimos, te las estás inventando, porque no existe, en la realidad, justamente eso, la fe, pero vamos al siguiente punto, sí, el siguiente punto es, el trabajo también es tuyo, tuyo mujer, tuyo hombre, tuyo niño, tuyo adolescente, porque incluso ahorita, los adolescentes, también están como que, en una era, en la que, son tan frágiles, todo les lastima, todo les preocupa, y es que a veces, también los papás, como que no saben, cómo ayudar, entonces, yo creo, que lo más importante, también, es que los papás, pongan por ejemplo, bueno, vaya, pongan el ejemplo, de que es realmente, tener, esta confianza, ayudarles a sus hijos, a fortalecerse, en cuanto a esto, del trabajo, también es tuyo, me refiero a, tú estás, en el lugar, en donde te encuentras, si no te gusta, en donde te encuentras, tú mismo, te llevaste a ese lugar, tú mismo, tomaste las, las decisiones, como para, llegar a ese punto, en el que te encuentras, si por ejemplo, te encuentras, con una enfermedad, un dolor de estómago, un dolor de senos, un dolor de garganta, no lo sé, muy posiblemente, hayan pasado cosas, en su vida, que lo llevaron, a este dolor, y no necesariamente, me refiero a, o sea, físicamente, haber tenido contacto, con esas partes del cuerpo, como para generar, esta, este dolor, por ejemplo, va más allá, o sea, por ejemplo, también, digo muchos, por ejemplo, va más allá, también puede ser, algún problema, de, no sé, psicológico, algún, este, de deficiencia, en su pasado, a lo mejor, esta parte de su cuerpo, le quiere decir, no te estás amando, lo suficiente, también, dependiendo del cuerpo, es dependiendo, de lo que se tiene que trabajar, esto viene también, explicado en el libro, de Luis Hey, usted puede sanar su vida, es un libro, que recomiendo mucho, para saber, qué es exactamente, lo que se tiene que tratar, también, me refiero, al trabajo suyo, buscar ayuda profesional, cuando se requiere, buscar a un psicólogo, si usted considera, que no puede, solo que lo ha intentado, y no puede, que por más que escuche meditaciones, no lo puede, busque ayuda profesional, no, no se quede, con los brazos cruzados, con la vida frustrada, busque ayuda, de un psicoterapeuta, de un psiquiatra, un tanatólogo, de lo que usted considera, que necesita, porque solamente, así también, con la ayuda de más personas, va a poder superar, el reto en el que se encuentra, y sabiendo, y sabiendo que, no es solamente, trabajo de la divinidad, que usted, en que usted confía, sino también, es parte de usted, si por ejemplo, le está pidiendo, a esta divinidad, que lo sane, de alguna enfermedad, pero usted por ejemplo, con su mentalidad, no lo está llevando a cabo, esta sanación, o con un tratamiento, con medicamento, o con alguna sustancia externa, si usted sigue, con esa mentalidad, de que, ay, es que sigo preocupado, no me voy a curar, es que a lo mejor, es algo, cáncer terminal, o pensar lo peor, pues, va a decir la divinidad, bueno hombre, me estás pidiendo, que te ayude, pero a la vez, tú, te estás diciendo a ti mismo, que no vas a sanar, es como, entonces, es como te ayudo, verdad, es el punto, no hay coherencia, fíjate que, en este, en este aspecto, en donde tú dices, que las emociones, las actitudes, y por qué no, también algunas acciones, pueden ser, la consecuencia, lo que hicimos en el ayer, está, manifestándose, ahorita, y quizá, de una manera, de salud física, que está totalmente comprobado, y también, hay una frase, de San Agustín, que justamente, tiene mucho que ver, con esto, dice, o sea, si quieres que las cosas, cambien, si tu salud, no está bien, si tu estado de ánimo, no está bien, si hay angustia, depresión, si hay enfermedad física, dice San Agustín, debes de vaciarte, de aquello, con lo que estás lleno, para que puedas ser, llenado, de aquello, de lo que estás vacío, entonces, cuántas veces, si queremos, pero decimos, pues que tengo tanto rencor, que no puedo perdonar, o sea, debes de vaciarte, de ese rencor, para que puedas llenarte, de perdón, hacia los demás, como regalo, tú vas a sanar, de tu cáncer, de tu dolor de pecho, de tu dolor de corazón, de tu dolor de garganta, de todos aquellos órganos físicos, que se ven afectados, por emociones bajas, frecuentes, ¿verdad? Sí, incluso, de lo que acabo de decir, busca ayuda, no me refiero, solo a profesionales, de la salud mental, sino también puede ser, un médico en general, si usted puede, dependiendo del problema, pues un médico, un profesional, de ese lado, pues sí, tiene esa rama, bueno, vamos con el que sigue, que también es, va muy relacionado, con esto, que acabo de mencionar, el siguiente punto, es la enfermedad física, muchas veces, viene de un alma enferma, y es que, esto es algo, que yo acabo de descubrir, también, y me he dado cuenta, que muy pocas personas, hablan sobre el estado del alma, o sea, muchas veces, hasta lo ven como el alma, pues que, a lo mejor, es nada más, un concepto, un concepto, de los cristianos, o algo así, realmente no, el alma viene, a tratarse, no solo en lo cristiano, o en lo católico, si usted quiere, o sea, este concepto, viene, de muchos más lugares, viene, de cualquier cosa, donde usted busque, siempre le van a hablar, del alma, o sea, me refiero, a esto de la divinidad, por ejemplo, este, en cuanto a las enfermedades, del alma, muchas veces, no perdonamos, a quienes, podemos perdonar, tenemos este, esta oportunidad, tan grande, de perdón, que no, no todos, podemos, llevar a cabo, que no todos, conocemos, o, que incluso, muchos piensan, que, ay, pero, perdonar, para qué, es que él me hizo daño, o ella me hizo daño, es que ella tiene la culpa, entonces, estas enfermedades del alma, muchas veces, ese es un ejemplo, que yo les puedo dar, perdona a quien te hirió, perdona a tus papás, perdona a tu familia, o a quien sea, que tú consideres, que le tienes más rencor, y esto también es muchas veces culpa, de una enfermedad física, incluso de un cáncer, no, esta, este rencor que le tienes tanto a una persona, se convierte en algo físico, y dices, ay, es que me duele el estómago, ah, pues a lo mejor hiciste un coraje, no, o de que, ay, me duele el estómago, porque me acabo de pelear con mi mamá, ah, pues por ejemplo, ahí está la razón, o, ay, es que me duele la cabeza, es que estoy pensando mucho algo, entonces, siempre hay que ponernos a pensar, eh, qué es eso que se quiere manifestar en nosotros, pero sobre todo, ponerle mucha atención a el estado de nuestra alma, cómo nos sentimos, realmente somos felices con nuestra vida, con las relaciones que tenemos, entonces, muy importante también cambiar la mentalidad, pero yo creo que esto lo hablamos en el siguiente bloque, sí, sí, y cuando escuchamos estos temas, hay pensamientos de, híjola, es que mi amiga sí puede, fulanito de mi casa, si puede, mi hijo, si puede, mi esposo, si puede, yo no puedo, es difícil, pareciera que somos como de, de otro planeta, y hay una buena noticia, todos, desde que llegamos a este mundo, desde que fuimos proyecto, estamos equipados, con todos los chips, de que se están mencionando, no solo en este programa, en todos los programas del cerebro, el corazón, y en muchos más, estamos equipados con esos chips, pero cuántas veces nosotros queremos, de verdad, con voluntad, utilizarlos, ¿por qué? Pues porque nos da un poquito de pereza, porque nos da trabajo, porque nos cuesta, porque es más cómodo vivir con ciertos resentimientos, con ciertos, modo, estilo de vida, de no perdón, de no, sacrificio, de no cambiar una, una percepción de alguien, entonces, pero créame, que es muy, muy diferente, cuando empezamos a tomar responsabilidad, y cuando decimos, bueno, ok, no me importa, lo de allá, hacia acá, este, ahora, lo que me importa, es lo que sale de mí, que es lo que finalmente, me nutre, o me enferma, y ahí, empezar a poner cartas, en el asunto, porque realmente, 2023, puede ser un año, diferente, para nosotros, y nada, es casualidad, si usted está escuchando, estas, estos conceptos, estos puntos de poder, y a usted le hacen sentido, uno, por lo menos, ya estamos del otro lado, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues un regalito especial, recién, estamos a punto de vivir, los días más importantes, de este año, como es el día, de la Navidad, la Nochebuena, las familias se reúnen, espero yo tener, muchas visitas en Fresnillo, de gente que viene a ver, a los que más ama, algunos otros viajan, sin embargo, las fiestas, la cena, el bolo, todo eso, pasa el día de, un día después, el día 25, el día 26, quizás, si nos alcanzó, para el recalentado, y después viene la vida, la vida diaria, y en eso, estamos nosotros, precisamente, trabajando en este programa, que nos está haciendo favor, de hablarnos, Johanna Lu, acerca de esos puntos, de poder, que podemos, implementar, en nuestra vida, y nos pueden regalar, a nosotros mismos, paz, equilibrio, benignidad, no sé, bueno, cuántas cosas bonitas, que nos merecemos, que sí, así es, bueno, dentro del punto anterior, se encuentra, algo, también muy importante, que es, aparte de sanar, nuestras heridas emocionales, es cambiar nuestra mentalidad, también es, un concepto, muy complicado, esto de, piensa positivo, o, piensa que todo va a salir bien, cuando tienes la costumbre, de no hacerlo, hay un ejercicio, que yo he realizado mucho, y que puedo decir, en mi experiencia, que sí funciona, existen muchos audios, sobre, esta psicóloga, Luis Hey, ella tiene muchísimas, terapias, en audio, en libros, en donde ella trabaja, con el subconsciente, el inconsciente, ella, trabaja, en sanar, las heridas emocionales, en hacer las paces, con nuestros papás, poder perdonar, de hecho, todo esto, que le estoy diciendo, puede encontrarlo, en uno de sus audios, todo esto, puede trabajarlo, en, cómo sanar el subconsciente, mientras duerme, esto es lo más padre, de estas meditaciones, que, si no lo está escuchando, no hay problema, de todas formas, se está llevando a cabo, la sanación, y es cambiar su mentalidad, tenemos que ser conscientes, de que, si no cambiamos, la forma en la que pensamos, nuestro ambiente, no va a cambiar, somos el reflejo, de lo que tenemos, aquí arriba, si no te gusta, cómo eres físicamente, cómo está tu cabello, cómo están tus ojos, si no te gusta, cómo está tu alrededor, cómo te llevas con tu familia, cómo te llevas, te llevas incluso con tu pareja, si tienes pareja, muy posiblemente, no es que esa persona, tenga algo malo, sino es que, se está reflejando, hacia afuera, eso que tienes que trabajar en ti, si a lo mejor, te cae mal una persona, porque ves que, no sé, por ejemplo, es muy arrogante, o ves que una persona, como que siempre está triste, y tú le dices, es que ya no estés triste, pero entonces, uno se pone a pensar, oye, un momento, yo sí también me he sentido, entonces ahí uno se puede dar cuenta, ah, o sea que, las personas que realmente están a nuestro alrededor, son nuestro reflejo, es un espejo, simple y sencillamente, porque muchas veces, uno se lo toma muy personal, y dice, es que esa persona, me hirió con su comentario, no, la verdad es que tú también, te estás hablando muy mal, dentro de tu cabeza, o te estás criticando, mira cómo se te ve ese vestido, no te luce bien, esos lentes, no se te ven padres, esos aretes, o sea, también hay que tener en cuenta, que fuimos, o somos, víctimas, de víctimas, esto también lo dice Elvis Hey, las personas no tienen la culpa, de ser quienes son, a ellos también, se les enseñó a ser, de esta manera, y de igual forma, a sus papás, le han enseñado a ser, de esta misma manera, y tus padres, te enseñaron así, no porque no te quisieran, no te trataron así, no porque no les interese, sino que simplemente, ellos, es con lo que cuentan, entonces, hay que tener en cuenta, también esto, de que las personas, no tienen la culpa, de ser tal vez como son, porque se han rodeado, de cierto tipo de personas, como han crecido, si ellos quieren hacer un cambio, que bueno, y si no, pues también, pero si por ejemplo, tú quieres hacer un cambio, hazlo porque tú quieres, porque quieres, ver mejor tu vida, pero, esto hay que tenerlo en cuenta, a lo mejor tú vas a empezar a cambiar, y tú ves a tu familia igual, y les dices, fulanito, manganito, o a tus amigos, mira, puedes hacer esto, es que la gente, no con facilidad, va a aceptar este cambio, a veces están tan cómodos, en el dolor, que dicen, es que yo no me quiero alejar de eso, cómo voy a creer, en que eso va a suceder, pero hay que darles, o sea, su tiempo, paciencia, a lo mejor lo hacen, a lo mejor no, pero lo importante, es estar bien con ellos, y con nosotros mismos, claro, hay una frase, de hecho, el programa, la temporada, el programa anterior, fue fuertes y valientes, uno no sé, es el anterior, o uno anterior, no sé, pero tuvimos fuertes y valientes, y estos dos conceptos, o estos dos adjetivos, yo los tomé, también de otra cita, del gran libro, que dice, esfuérzate, y sé valiente, no temas, ni desmayes, porque Dios estará contigo, donde quiera que vayas, eso a mí me encanta mucho, porque, pues cuántas veces, necesitamos, así como de, ¿quién más conmigo, o bien? Pues imagínate, que en una casa, alguien sí desea un cambio, pero viven cinco personas, y de cinco, cuatro, no ven necesario el cambio, no ven la necesidad del cambio, están pues como cómodos, en esa incomodidad, y entonces, cuando esa persona decide, pues es posible, porque no necesita, como de, formar un equipo, consigo mismo, con que se ponga de acuerdo, consigo mismo, vienen estos cambios, pues ahora sí que, muy, muy favorables, ¿no? Sí, aparte, el hecho de que una persona, integrante de una familia, cambie, y se ven estos cambios, los demás digan, oye, te noto muy diferente, oye, estás bien rara, ¿no? Es típico, de que, oye, muy positivo, esté para allá, pues es que, esa es una muy buena, muy buena señal, cuando te dicen algo así, es como, ah, se nota, genial, entonces, si usted recibe un comentario así, alégrese, porque, está viendo, está viendo ese cambio dentro de usted, y dentro también de su familia, en muy poco tiempo, porque así como uno cambia, bien se ha dicho, cuando tú cambias, tu entorno cambia, todo cambia, si usted empieza a trabajar mucho el perdón, sus heridas emocionales internas, sus conflictos internos, si eres una persona que tiene ansiedad, muchas veces, si se diagnostica la ansiedad, pero, ¿ya naciste con ella? o se desarrolla, cuando muchas veces se desarrolla por sí sola, ¿verdad? que no muchas veces así, esto es más un conflicto interno, que hay que trabajar, posiblemente, se te pueda quitar esa ansiedad, esos ataques de pánico que tienes, vuelvo a lo mismo, todo también depende de tu mentalidad, hay casos en los que puedes, incluso sin medicarte, cambiar esta mentalidad, hay casos en los que, sí se tiene que medicar, obviamente, pero la cuestión aquí es, ¿cómo piensas? ¿cómo te encuentras dentro? ¿ya te viste? y si te da miedo, procura hacerlo, de poco en poco, ¿qué es eso que te da miedo hablar contigo mismo? ¿qué es eso que te da miedo ver? ¿por qué no te puedes ver al espejo, y decirte, oye, te amo, no manches, te ves muy bien hoy, ¿por qué te cuesta tanto? si te cuesta decirte te amo, y el hecho de decirte te amo al espejo, te duele, entonces, es una señal, de un comienzo, de un cambio, que tienes, en el presente, y es lo mejor, que puedes hacerlo ahora, claro, ¿algo otro punto? sí, vamos con el siguiente punto, rodeate de personas vitamina, y no de personas tóxicas, esto va muy relacionado con, también, si sientes que te juntas, con muchas personas tóxicas, posiblemente tú, también estés tóxico, entonces, al momento que empiezas a cambiar, esa toxicidad, por ser una persona vitamina, que es una persona vitamina, no sé si te ha pasado, que tienes una persona, en tu alrededor, que te hace sentir bien, que te alegra, que cada vez, que lo tienes cerca, o la tienes cerca, es como, ay, ese me cae bien, no sé, tiene algo, que me hace sentir, muy emocionada, muy feliz, me hace incluso, regular el cortisol, en mi cuerpo, no estar en el modo alerta, es más, hasta relajarme, una persona vitamina, también puede ser, el mismo amor de mamá, no por ejemplo, cuando mamá, te lleva a un tecito, cuando estás enfermo, cuando te cuida, te abraza, hay que buscar, siempre personas vitaminas, si no encuentras, alguna persona vitamina, en tu alrededor, entonces, ya sabes por dónde empezar, ese es otro punto, ahora sí que aquí aplica, más vale, solo que mal acompañado, si bien, no, si la persona vitamina, y tienes puro tóxico, pues no, más vale, solo que mal acompañado, o más vale también, trabajar en ti, posiblemente tengas eso tóxico, hay que trabajar en ello, y de esa misma manera, van a venir personas vitamina, recuerda que, lo, o sea, se atraen las cosas similares, lo que vibra en la misma frecuencia, se va a atraer, pues fíjate, pues fíjate que nos quedan, estos últimos cinco minutos, como ya sabes, son los, el tiempo de la tarea, así es que bueno, pues ahora utiliza, y administra estos cinco minutos, como más creas conveniente, para el programa, claro que sí, bueno, primero que nada, va a, a ver, qué tal está su hábito de sueño, qué tal duerme, posiblemente, tenga un mal humor en el día, porque no duerme, sus ocho horas diarias, posiblemente, se sienta, como irritado, precisamente por esto, hay que tener en cuenta, que el dormir bien, también es importante, si no está durmiendo bien, por más que tenga buenos hábitos, por más que tenga buena mentalidad, por más que coma bien, no va a haber mucha, muchos buenos frutos, recuerde que, se tiene que trabajar el árbol, para tener buenos frutos, no cuidar el fruto en sí, si la raíz está podrida, por más que cuide el árbol, no va a dar frutos buenos, claro, esa es una, puede orar, empezar a orar, dependiendo de su religión, dependiendo de sus creencias, puede empezar a orar, también agradecer, es otra tarea, empezar a agradecer en las noches, que es lo que ha pasado, durante su día, desde lo más simple, gracias porque hoy me levanté, y pude comer una quesadilla, con un jamón, o gracias porque hoy me levanté, y pude sonreír, estoy respirando, o hasta lo más complejo, empezar a agradecer, algo que usted quiere, por ejemplo, si tiene una enfermedad, empezar a agradecer, gracias porque mi cuerpo, ya está en recuperación, gracias porque mi cuerpo, ya se está sanando, gracias porque tengo la capacidad, de ayudarle a mi cuerpo, a sanar, esa es otra cosa, agradecer, también agradecer, es muy bonito, en este proceso de cambio, y empezar el año, agradeciendo, imagínese, el universo, y Dios nos va a enviar, más cosas, por las cuales agradecer, otra cosa, es también, cuidar mucho, nuestra mentalidad, como acabo de decir, y, de qué manera, estamos alimentándonos, también el alimento, es importante, que sea algo sano, no consumir siempre azúcares, no consumir siempre carbohidratos, se ha regulado, nuestra alimentación, en cuanto a este tipo de cosas, porque también esto, ayuda a nuestro cerebro, a segregar, sí dopamina, pero en pocos, en pocos momentos, en pocos tiempos, más bien, es como una felicidad, fugaz, que a lo mejor, si uno come azúcar, y todo se siente bien, pero luego vuelve a sentirse vacío, también hay que tomar en cuenta eso, hay que ayudar a nuestro cerebro, a liberar, estas mismas neurotransmisores, que son buenos, para sentirnos bien, por medio de ejercicio, estando con la persona, que queremos mucho, haciendo una actividad, que nos gusta, en sí, usted encuentre algo, que le haga sentir bien, y ahí vas a ver, que está haciendo algo, que le hace bien, mientras no se lastime, otro, es, recordarle, que los cambios grandes, no vienen de la noche, a la mañana, hacer un cambio, si usted, empieza hoy, a tener este tipo de cambios, no espere, que el día de mañana, vaya a parecer, mágicamente, pues su vida ya resuelta, no, si lleva casi 20 años, teniendo un mal hábito, no espere, que en un año, vaya a tener todo, ese cambio, que en 10 años no tuvo, sea paciente, acompáñese, trátese bonito, cuando se ve el espejo, ámese, y va a ver, que a lo mejor, no va a tener los resultados, tan rápido, como cree, o como quiere, pero por lo menos, va a estar usted ahí, en el proceso, en el cambio, ese ser superior, ese ser divino, también va a estar ahí, entonces, es importante saber que, esa es otra cosa, otro factor, muy fundamental para la vida, si no hay amor, no hay paz, y si no hay paz, yo creo que la vida está perdida, ¿no? entonces, este es el último punto, como les digo, hay que cuidar, muy bien, la forma en la que pensamos, nuestros hábitos, también, cuidar mucho, la forma en la que hablamos, como decretamos, decretamos, en cosas positivas, o en cosas negativas, entonces, esta es la tarea, para su año, no solo para esta semana, haga el esfuerzo, necesita, para un cambio, también necesita, mucha voluntad, si usted no tiene la voluntad, de hacer este trabajo, y nomás lo hace un día, pero el día siguiente, no, no creo que vaya a tener un fruto, por eso es importante, habrán días en los que no tenga esa motivación, no importa, usted puede hacerlo de todas formas, así sea pequeño y sencillo, su esfuerzo, créame que tiene gran valor, y pues eso sería todo, de mi parte, muchas gracias, muchas gracias, pues este es un regalo para ustedes, es un regalo con todo nuestro corazón, que planeamos, y que dijimos, hay que dar, regalos que se pueden capitalizar, y un regalo material, pues es fugaz, no nos alcanzaría, para darle a cada uno de ustedes, que nos eligen con su preferencia, pero yo creo que todo esto, si por lo menos, una cosa se pone en práctica, van a tener grandes resultados, que les puedo decir, yo ya voy en esta etapa, en donde, ahora ya, ya puedo tolerar, verme en el espejo, y primero que nada, pues amar a esa persona, que está ahí, y agradecer a Dios, porque tengo vida, pero ahora ya voy en esta etapa, en donde, pues me estoy pidiendo perdón, por todo, en este tiempo, de cincuenta y tantos años, en donde me pude haber lastimado, y haber tratado mal, a esta Marisol, y también, de darme gracias, porque qué barbaridad, cuántas cosas, tenemos que agradecernos, a nosotros mismos, o sea, qué valientes, cómo vamos todos los días, sorteando cosas, más cosas, más retos, y estamos aquí triunfando, por lo menos, este, desayunaditos, más desayunaditos, pero aquí estamos, y eso, pues ya es una bendición, muchísimas gracias, pasen felices fiestas, navideñas, seguramente puede ver, este programa, después de, de que haya pasado, las fiestas navideñas, pues feliz año, y agradecer, como siempre, a Liz, y a Jesús Muñoz, que son los productores, de este programa, que están siempre, atrás de cámara, en los episodios, del Cerebro del Corazón, un abrazo, y hasta muy pronto. ¡Gracias!